Esta bicicleta está conectada mediante un candado inteligente con una plataforma tecnológica que está conformada por un sistema integrado de operaciones en el cual el centro de monitoreo puede hacer un rastreamiento de los viajes que ha hecho la bicicleta. Si una bicicleta está en viaje o está anclada a una estación, si fue violentada, si salió fuera de la zona de funcionamiento. Entre otras cosas, como por ejemplo, si está en un anclaje y es violentada, el candado cuenta con un acelerómetro que nos permite saber si está siendo movida en ese momento, emite una alarma y nos avisa a nuestro sistema integrado de operaciones. Por otra parte, también cuenta con un panel solar en la base de canasto que permite que el sistema sea totalmente sustentable en el sentido de que no necesita ser cargado, no es que las bicicletas tienen que retirarlas para cargarlas, sino que están 24-7 en la calle sin ningún problema funcionando. También cuenta con una batería que permite justamente esta autonomía y bueno, tiene comunicación 4G a través de la red de Movistar, tiene conexión Bluetooth para conectarse con el celular del usuario y bueno, todas estas cositas que le conté que podría estar todo el día porque me encanta, pero bueno, me parece que ya pueden llegar a tener una idea de las dimensiones que tiene este producto. Una de las cosas que vinimos a hacer hoy, además de traerles el prototipo para que lo curioseen y vean de qué se trata, es recorrer los posibles lugares donde irían ubicadas las estaciones y bueno, nada, siempre pensando en el ciudadano de Santa Fe y en las cosas que puede llegar a hacer los centros atractores y demás. ¿Ustedes brindan servicio en otras localidades? Sí, nosotros actualmente estamos en La Rioja, estamos en Escobar, en Paraná, acá cerquita y bueno, aproximadamente vamos a estar acá en Santa Fe, vamos a estar en Mendoza y en Catamarca. ¿Y se apropian las personas de este sistema de bicicleta? Porque viste, siempre dicen, no, la van a romper, la van a no vandalizar. Es el miedo de todas las ciudades, es el miedo al principio de todas las ciudades, después ven que funcionan, en mi rosario natal también ha sucedido, la gente siempre ve con buenos ojos el sistema y se acostumbra y plantea su vida en función de eso.